Hola y bienvenidos fans del VidaGames, hoy de hoy estamos aquí en Sombras de Guerra, episodio 3, continuando donde lo dejamos Vamos a hacer una movida de estas, he estado fuera de cámara, eso me gusta enseñarlo, he estado fuera de cámara recogiendo cositas, recogiendo mierdecillas varias Así que eso, seguiré pillando alguna cosilla de vez en cuando para adelantar, pero estas cosas por ejemplo si que las quiero hacer en directo Estas de aquí Las misiones de Celebrimbor Brutaliza, vale De verdad solo al orco objetivo Vale, no me han dicho que no me pillen, pero claro, para... Para poder brutalizar tiene que ser en sigilo, creo Por eso su capacidad de visión es bastante nefasta Ah no Uy, que ha pasado Como es para brutalizar, puedo reiniciar la misión Como me he dicho, mayúscula más... Claro, mayúscula más el click, ¿no? Ay, pues no me he dejado Gloria, aglar Eran muchos nuestros triunfos en el campo de batalla Y vamos a reclamar Mordor Vale Arriba Amén Vale, así Hostia, ¿dónde se ha ido tú? Perfecto Vamos a hacer una más Hay un montón por aquí O podemos ir haciéndolas como al principio de cada episodio Y ahora ya nos vamos a lo siguiente Hay un viaje rápido aquí Vamos a ir queriendo justo al lado De hecho, esta Pero estas cosas no desaparecen Ah, sí ¿Y por qué esta no desapareció? Si yo tengo todo hecho Este sí que no está hecha Ah, sí que está hecha Ah, vale Se vienen aquí Vale, cuando las completas aparecen en el salón Este, vale, vale, vale Por si las quieres repetir Pero para quitarte la del mapa Ah, eso mola Eso mola, vale Pues vámonos Vale, pues por cierto Simplemente le damos al menos aquí Y ya nos ponemos aquí No tiene más Vale, podemos viajar rápido donde queramos Vale Vamos a hacer la misión principal Tengo una heridita en la garganta Herida no Una, pues nada Ser una llaga o lo que sea dentro O me duele al tragar Yo por si me oís que he hablado un poco más Bajito Vale Sí, aquí tenemos cosas también Aquí tenemos mil mierdas Vamos a hacer Vamos a hacer eso Ya digo, esas cosas están bien Está bien ir haciéndolas Así que Cuando los pocos son tan difíciles Vale, de aquí he hecho De aquí sí que he jugado un poco En plan He matado a algún orco He hecho alguna movida Habilidad nueva Bueno, potencia Esto mola Un tiro así que reviente A ver Ah, pero necesito la conciencia ¿Cómo? ¿Qué necesito? Bueno, no me he dejado No sé Vale Canas Que teníamos sabía que era una suadía Enfrentarse a Sauron No teníamos un muestro de maestría Con el arco Vale Full arco Hostia Y sí que hacía falta valentía Para marchar sobre Mordor Y disputarle su control A Sauron Hostia ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, no he terminado a tiempo Jolín, cara Es que tienes que hacerlo todo en la misma Ahora hay que hacerlo todo en la misma En la misma tajada Para poder hacerlo a tiempo Porque tienes como 7 segundos En verdad tienes que O sea, el tiempo se queda ralentizado Hostia Hostia, está difícil Lo bueno es que tienes lo de recuperar concentración O sea, recuperas concentración cuando matas a un enemigo Hostia, cuántos hay tú Prácticamente no puedes fallar Ay, no Bueno, ya nada Hostia, una barbaridad de orcos Me va a quedar sin flechas O sea, arriba no hay tantas ¿Cuántos orcos hay? Quiero decir, tengo 9 Es como llamamos a la valentía Y sí que hacía falta valentía para marchar sobre Mordor Y disputarle su control a Sauron ¿Cuál es la valentía? No Oye Ah, con ave de... Ah, vale Derota 7 Urux con ave de presa Eso es lo de saltar Es matarlos mientras salto Vale, joder No veía el... Vale, es 7 Urux con ave... No va a darlos a todos Es 7 Urux con ave de presa Digo, es que no tengo suficiente flechas Ave de presa es lo de... Lo de disparar mientras salto Bueno, como en los miles de años Desde que estaba aquí de Brimbor No cambió esta parte de Mordor Ni un ápice Ah... Ahí está Vale, perfecto Vale, 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 vale Se podía hacer Se podía hacer Cuando el anillo único Resbaló de mi dedo Y cayó en... Estaba yo pensando Digo, hay una barbaridad, tío No voy a llegar Pude ver lo poco Que separa la valentía De la temeridad Cuanto vuelva a enfrentarme a él No dejaré nada al azar Eh... ¿Se podrá? Se puede ir por todos lados Eh... Nos ponemos lo de montar grau Eso vendría bien Ah, esto mola Porque esto Puedes viajar rápido Tres hijos ¡Hostia! ¡Ah, es verdad! Ya sé quién es este Este es un random Que yo maté Haciéndole arder Y este en realidad vivió Es legendario, eh Cuidado Este se le mata en sigilo Que me acuerdo Que me enfrenté el otro día a él Pero me ganó Sí, sí, me mató Este te lo esquiva todo Menos el sigilo De hecho Eso de aprueba ataques a distancia Es nuevo, eh Antes no lo era Hostia, hay otro, men Intentas cambiarse en la pareja Oh Ah Es que sí Es que se... Te huye, te huye, te huye Espera un momento ¿Este era débil algo más? ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué dolor! Maldita sea Ya me vengaré En otra ocasión Sí, hombre Estás loco ¿Qué dices? Que se... Que se vengará, dice La que te va a caer Es pequeña, chico Hostias Se lo ha cargado otra movida Daga de los horrores Daga de Romanon Vale Las dagas Las dagas En el 10 De Henda de la tribu aterradora Ah, mira Es la misma que tengo Pero mejor Qué mal No O sea De estos Esos son las... Son como... Eh... Son como... Guays Quiero decir Son como Armas que hay que ir Pillando Hay como un montón de sets De arma Ah, vale Es que era el Graur Hostia De un golpe, tú Pensaba que podía poseerle Ah, vale Se lo ha cargado el otro Vale A tu casa Puerta del traidor Mira si se está Volte a la derrota Ella la araña Podría ofrecer su vida Pero a qué coste Si es que Ella la araña No tiene ningún motivo Para ayudarte Ahora, ¿no? Podrías comerte Y ya está Le da igual Tiene el anillo Y se acabó Esta mujer Tenía cierto misterio Tenía cierto misterio Pero verla tanto Lo está perdiendo todo Verlo suplicar ante mí Pero mi mirada Está clavada En la Tierra Media Entonces devuélveme Lo que me has robado Y te traeré a Sauron Encadenado ¿Por qué iba a hacerlo Forjador? Sauron y tú Sois uno ¿Es esto lo que buscas? Valedades Y acertijos Ella no es Nuestra aliada Desde luego La tuya no Ventalion Mira con mis ojos No tiene Ya digo No tiene misterio Ya Su derrota Proviene De dentro Oh Ese es el Ese es el Capitán Este Random ¿Cómo va a ser ella? No No la van Es el Capitán Este Que no me sé El nombre El otro Conocemos a dos Penejota ¡Qué pereza das! ¿Y si te ejecuto Y se acabó? ¿Qué pasa con la saga De libros? ¿Eh? Y veréis Lo que hacen Nada Las pequeñas pican Pero no matan Solo te ponen a dormir Volverán Volverán Cuando no esté Mirando Nadie Y le llevarán A los orcos A la señora oscura Para que pueda Tampárselos Un destino Aciago Lo que aterra Nuestros enemigos Nos beneficia Venid El mensajero Está cerca Ahí Ahí está El mensajero Seguidlo Ya os conducirá Hasta su amo Ya nos ocupamos Nosotros Ve a esconderte Volumen Me han visto No será más que un poco De experiencia Me da igual Quiero decir No será una movida Súper especial Y tal Porque si no Porque las misiones Se las puede repacer una vez Quita de en medio Estoy muy ocupado Voy a ver Al rompehombres Acabo de reunirme Con el traidor Así que Tengo información Para él No estaba en medio Y si tan ocupado Está Señor importante ¿Por qué te paras A presumir De ello conmigo? Circula Pedazo de gusano Se puede me vener A distancia ¿No? O no lo tengo Eso ¿Cómo? ¿Cómo? Para el caudillo Vengo de ver Al fiel rosa Traidor Y tenía Un mensaje Para el jefe Será mejor Que te calles Y sigas adelante El rompehombres Te despellejará Si sigues Parloteando Así Voy Voy, 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 voy No No Uy, este era un cabronazo Este tenía Este hacía No sé qué ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por esta onda El arma No está ni cerca Exagerado ¿Cuántas veces Os lo tengo que decir? No habléis Del traidor Que el cadáver De ese globo Miserable Os sirva De ejemplo No seré tan amable Con el próximo gusano Al que oiga decir La palabra Traidor ¡Uf! ¡Qué claro! ¡Vamos, peña! ¡Vamos, peña! ¡Vamos, peña! Voy, voy ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Quería saltarle encima Pero no sabía Que me estaba yendo Tan lejos Vale Bueno, desde aquí Supongo, ¿no? Buen ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder La que me faltaba La que me faltaba Estoy maldito No se que hace eso Ay jolín el Karagor tío 80.000 enemigos tío Es que tela Echadme una mano leche Hola tío me ha matado a Kiel Buah ya no puedo resistir una vez Me parece super injusto Ya sea Los 80.000 lanceros Que te atacan desde atrás A menos esto es durante misión Entonces no te mueres Solo repites Bueno voy a empezar llamando A los males Estos Ah vale Ok 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 Ah, se lo ha cargado Ah, se lo ha cargado A ver, a que eres débil Veneno, no tengo nada de veneno La rabia Distancia, golpe de sombras Ejecuciones y fuego ¡Joder! Me mata ¡Hostia! ¿Por qué ha entrado en furia? Hostia, ha entrado como en... Destrujada esa rata No, no, no. Te juro que pereza, de verdad, los arqueros estos de mierda. Menos mal que mi Karagor lo está dando todo, ¿eh? Porque... Se ha muerto. Ven aquí, porfa. Es que ni dos golpes le puedo dar. Es que no puedo hacer nada, le tengo que matar así. Ah, se lo ha tanqueado. Tiene mucha vida, tío. No sabe que está solo. Pero al final el combate se reduce a esto, ¿eh? Ah, el ataque a Deguja. No sé si lo estoy dando con eso el ataque. ¡Nos tira! Algo de Interrode. Este es el otro. Este es el rey brujo. Pones a prueba mi paciencia y pronto lo haré yo contigo. Objeto legendario, ¿eh? Esto es obra del rey brujo. Nos está provocando. Debemos recuperar mi anillo. Y lo haremos. Pero primero tenemos que ocuparnos del traidor de Mina Sicil. No nos ha dicho quién es el traidor al final, ¿eh? El destripador de mil orcos. Les corta las cabezas. Les saca las seseras. Y tritura todas sus feas caras. Tiene su utilidad. Me flipa que toda la Tierra Media coincida en no reventar a este tío. ¡Eh! Ah, vale. Me la ha dado. Daño de veneno, joder. Si es que no hago nada de eso. Pero bueno. Mira, estos son los de los conjuntos. Conjunto tribu oscura. Y conjunto tribu aterradora. Si tienes varios de varios conjuntos te mejora todo. Y lo haremos. Típico. Pero primero debemos ocuparnos del traidor. Vale. No me ha dado la siguiente misión aún. Pues sí. Sí que me la ha dado. Eh... no la he visto. Ah, en Mina Sicil. Va a ver si. Va para allá. Eh... Veamos. Vale Ah, tenemos una habilidad Hostia Un dash Ah, pero te deja paralizado No es del todo rentable La arena Ojo Ojo El rey brujo me desafía en la arena Este es el traidor Nadie ha visto a tu padre Desde la última batalla Mis hombres lo están buscando Y ese Ah, vale Está hiper poseído ¿Qué? ¿Qué muera diablura es esta? El mismísimo rey brujo viene a negociar La espada de la espada de la espada de la espada de mi padre Mis orca de la espada 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 Ni siquiera ha explotado Lo ha hecho polvo Por supuestísimo Si los distraemos en la arena Podríamos colarnos en su campamento Y buscar a mi padre ¿Puedo pedirte esto? No Maldito sea, Stallion Que no me toques traidor Seguro es tú Puedo empezar tirando una flecha explosiva al público Eres un nivel 8, men ¿De dónde vas? ¡Maldito! Podría ser ¿Los haces felices? Yo los haré más ¡Maldito! Ya conmigo Maldito A ver que al de montar lo matas No se puede esquivar todo ¡Ay! ¡Me ha matado! ¡Provoca al público! ¡Entré en esta arena! ¡Para luchar contra el campeón de Sauron! ¡Y aún sigo esperando! ¡Vamos a querer! ¡Para luchar! El caníbal Sigiloso, pues difícil ¡Oh! Joder, cuando la gente Tengo mucho que matar Y que saquear Y no dejaré que te interpongas en mi camino Creas un nivel 3, pringao ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro, que tela Al final te desgastas ¿En serio? Al final te desgastas Joder Me encanta ejercitarme un poco Pero espero que este caiga rápido Para volver a dedicarme Al saqueo de la ciudad Pura No sé quién es este man Delante de un público entregado Hermoso final Para nuestra vida en común Joder 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 ¿Qué quieres que te diga? Venga Por combatir a esta historia enemiga El señor oscuro El señor oscuro prometió misericordia Ahora veis al señor de la luz Yo no hago tal oferta Ostia ¿Por quién es el bueno? Corred 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 con vuestro amo Y dadle este mensaje Voy A por él Corred 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 Esperemos que Idril haya encontrado a su padre Lo único que importa es el palantir No puede caer en mano Que pesado en el palantir Es que todas las veces Mira, se han quedado ahí los caragors Llegan buscando conocimiento Pero encuentran la muerte Preguntan por su destino Lo que les depara a ellos y a sus seres queridos He sido piadosa con los que he devorado Y he condenado a otros con la visión La telaraña del destino vuelve locos a los hombres Caminan por sus hilos embutados Hostia, no veo una mierda Madre mía Nos condena con las visiones ¿Y qué hay del palantir? Si lo usamos, correremos Ah, esto está bloqueado Bueno, porque ese que ha dicho por el árbol blanco El gondoriano tiene la misma voz que un orco La verdad es que tienes como X actores de doblajes y les pagas a todos Con un juego tantas líneas de diálogo En el gran salón de Minas Sifil no guardamos solo tesoros de nuestro pasado También protegemos nuestro presente Un archivo de nuestra correspondencia oficial con la capital Yo archivaba las misivas de Minas Tirith tras leerlas mi padre Al principio era una tarea semanal Pero a medida que la región se fue volviendo más peligrosa Los pergaminos como este empezaron a llegar con menos frecuencia Me pregunto si hubo promesas de ayuda interceptadas por los orcos O planes de socorro que nunca vimos Seguramente Los entresijos de un gobierno reducidos a pergamino Minas Sifil no necesitaba pergaminos Vale, vamos a hacer esto y yo drogué ya Mira, voy a hacer eso Que cada uno va a la suya ¿Cuántos han muerto? Ahora han muerto un montón Lo de las misiones Nemesis y misiones de venganza Misiones de matar a orcos Es que eso de momento no vale para nada Cuando los podamos controlar Cuando podamos poseer a los orcos Si que valdrá Maedad Virtud de la invención En mi vida tuve rivales entre artistas y orfebres élficos Si lo concebía Lo hacía realidad Esto mola Hay un montón Tío Uy, uy, uy Joder Tío Tío ¿Qué pasa? ¿Están? Claro, es que así Joder No deberían salir Quiero decir, aunque no estén delante mía No deberían aparecer los puntos amarillos ¿Es que no están? Ah, allí Joder, a tomar por el culo Me duele un montón la garganta, tío ¿Ave de presa? Ah, que tengo que hacerlo con ave de presa Pero no era el golpe de sombra Bueno, el golpe de sombra, desde el aire Ok, ok, ok Vale, vale, vale O sea, es saltando y haciendo eso Tío, déjame saltar, hostias ¡Gracias! Joder Joder Vale Vale No voy a llegar otra vez No sé cuál es el camino perfecto Para pillarlos a todos seguidos, tío Pero Me va a quedar a nada, eh De tiempo se ha acabado ya Buah Me ha quedado en nada, tío Vale Vale Se puede, se puede Pasa que hay algunos Por como es el camino que no... En mi vida En mi vida tuve rivales Entre artistas y orfebres elficos Si lo concebía Lo hacía realidad Curiosamente Lo más difícil es el salto, eh Lo más difícil es el salto, eh ¡Ay, no! Jodido Estaba súper cerca Joder ¡Ay, no! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Por qué ahora no me deja? ¿Cómo? ¿Qué mierda? Ah, porque gasta dos flechas esto. Ah, perfecto. Tío, no va. ¿En serio? ¿Gasta dos flechas la mierda esta? Gasta dos flechas, tío. La madre que me parió. Lo tenía ya. Maedal, virtud de la invención. En mi vida tuve rivales entre artistas y orfebres élficos. Si lo concebía, lo hacía realidad. ¡Suscríbete! A mí me lo he aprendido Me va a faltar uno Ah, no, están ahí los dos Que quedan Es que había de ti, ya lo tenía Qué guapo este ¿Dónde está el diseño de la barba? ¡Hecho! Vale, terminado Ah, invaden la zona porque sí Esto está bien Vamos a hacer un poquito build de veneno Ahora, pues me voy a retirar Que me duele un poco la garganta Próximamente más Venga, un salto y hasta la próxima Adiósito Su inventiva Adiósito Adiósito Adiósito